Me miras diferente, me abrazas y no siento tu calor Te digo lo que siento, me interrumpes y terminas la oración Siempre tienes la razón Tú, libreto de siempre tan predecible Ya, ya me lo sé Así que corre, corre, corre corazón De los dos tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras pero vete ya Que mis lágrimas jamás te voy a dar Así que corre como siempre, no mires atrás Lo has hecho ya y la verdad me da igual Rochi y Víctor Pizioti con el corazón Te dejo y me pregunto qué será de nuestro amor Si al ver llegar la madrugada Tú no estás aquí a mi lado Las noches son tan largas y los días son enteros ¿De qué me vale tener todo? ¿De qué me vale si te pierdo? Solo Dios sabrá Si este amor será por siempre Solo Dios sabrá Si derrota la distancia Solo Dios sabrá Si este amor será eterno Solo Dios sabrá Solo Dios sabrá Solo Dios sabrá Si este amor será por siempre Solo Dios sabrá Si derrota la distancia